Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a este caso a un nuevo, como llamarlo, análisis de banner, análisis de, si supongo que análisis de banner, no podemos llamarlo de otra forma, aunque básicamente estaremos hablando, o estaré hablando mejor dicho, de lo que a mi me parece cada uno de los banners y lo que creo que es lo mejor para, según que cuentas, siempre voy a enfocar este tipo de videos para cuentas que no se hayan creado, bueno que no se hayan creado no, que se estén creando ahora, que se estén buscando. El mejor banner al que tirar para tener una muy buena cuenta recién empezado, o cuentas que repito, pues que lleven poquito tiempo jugando. ¿Por qué? Básicamente porque cuando una cuenta está, por ejemplo, tan avanzada como la mía, tampoco es que tenga un ninja rank exageradamente alto, 289, es bastante poquito ninja rank para lo que creo que debería tener, pero básicamente sí que es cierto que a pesar de eso tengo una cuenta bastante, bastante cheta. No me voy a meter en la character list porque os tengo que subir los videos de summon que hice yo en mi cuenta principal en el directo, así que no os voy a hacer spoiler aún, pero quiero mencionaros que obviamente yo, como una persona que lleva jugando muchísimo tiempo, tengo que fijarme en las cartas que tengo, que tengo ya muchísimas que son muy buenas para según que situaciones, repito, antes de haber tirado a todos estos banners, pues yo me tuve que fijar en mi cuenta, en los banners, en lo que ofrecía cada uno de los banners y decidir a cuál tirar, básicamente. Y una vez saber qué banner me interesaba más por X o por Y, porque este banner tiene esta carta y me renta más, aunque este banner tenga esta otra, pero como este banner tiene esta, pero yo tengo en mi cuenta esta, pues igual no me hace falta tanto. No sé si me explico, obviamente estoy hablando de forma abstracta sin poner ningún tipo de ejemplo de cartas, pero bueno, luego especificaré unos cuantos casos que yo creo que son los más claros, básicamente con, al menos, las cartas promocionadas, por así decir, que son el Kakashi y el Obito, porque repito, sigo diciendo, que Obito me parece mejor carta en solitario, pero ya hay una carta que hace un trabajo similar, mientras que no hay ninguna carta que haga un trabajo como Kakashi y, aunque no sea tan bueno como Obito en solitario, pues, repito, no hay nada que haga nada similar. Así que, sin más, hoy, de nuevo, estaremos en directo en el canal de Twitch, lo tenéis abajo en la descripción, tirando los multis gratis de todas mis cuentas, aparte de las del sorteo, y haciendo dos vídeos más de Submons con vosotros, así que os recomiendo pasaros. La verdad es que están saliendo algunos bastante bien y otros no tan bien, la verdad. Disculpadme a todos los que no están saliendo del todo satisfechos, pero, básicamente, aún quedan muchos vídeos de Submons por hacer y espero que salgan bastante, bastante nice. Así que, no me voy a enrollar más, vamos a empezar a hablar de los banners y quiero empezar a hablar de los Promoteds, ¿vale? De lo que a mí me gusta de cada banner y que me parece más interesante de cada banner, ¿vale? No el hecho de que sea mejor Obito, de que sea mejor Kakashi, o de que sea mejor el banner de Obito, o de que sea mejor el banner de Kakashi. Simplemente voy a enumerar las cartas de cada banner que me parecen más interesantes. En el canal ya tenéis algún vídeo de estos en los cuales hablo de una supuesta opinión ya mía, de nuevo, tier list que yo mismo he creado básicamente para saber a por qué personajes ir cuando haces un re-roll, vaya, por qué personajes quieres tener en tu cuenta sí o sí, ¿vale? Os dejaré el enlace en la descripción, si me acuerdo, os lo pondré por aquí arriba. Básicamente es un vídeo en el que ordenaba a los personajes por tiers y ese vídeo, pues, aunque ya está un poco desactualizado, pues recordad que en la descripción lo voy actualizando de vez en cuando o incluso también de vez en cuando haré una guía, o sea, una guía, una tier list extra. Imagino que eso lo haré a lo mejor cada 3-4 meses porque al fin y al cabo hacer una tier list cada mes es un poco tontería. Sí que es cierto que cada mes entra una nueva carta a las tier list, porque básicamente todas las cartas que van saliendo a día de hoy siempre van a sustituir alguna de esas cartas, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Los juegos estos gacha evolucionan muy rápido, así que, bueno, tampoco quiero hacer un vídeo todos los meses. Pero bueno, vamos a empezar con el banner de Obito, que básicamente porque es el primero que aparece. Y vamos a ver los Promoteds que a mí, para empezar, me parecen más interesantes. Eh, Pay no, Pay no, simplemente voy a hacer un pequeño recap de lo que me parece cada una de las cartas, ¿vale? Pay no, porque solo es una carta que hace mucho daño en área y ya está. No está mal, no está nada mal, es una cartaza, es una cartaza hard, pero es una carta hard para un equipo hard complementarlo. O sea, un equipo hard tocho ya sabemos que tiene que tener Naruto Final Valley y Kaguya. Y el resto ya es support o más daño, ¿vale? O sea que Pay no, para ese tipo de equipos, si ya tienes a Naruto Final Valley y a Kaguya, adelante. Si no, yo, pues básicamente no lo necesito. Eh, eh, Sasuke Dual, más de lo mismo. Sasuke Dual es una carta que pega muchísimo, pero que, bajo mi punto de vista, es prescindible. Creo que hay skills mil veces mejores para empezar una cuenta. Repito, para empezar una cuenta, a lo mejor este Sasuke es el segundo skill que más daño hace, pero bueno, no estoy centrando el tema en daño, no todo es daño. Y básicamente lo que me centro en este tipo de cartas, en los que las cartas que voy a recomendar sí o sí tener a la hora de empezar una cuenta o sí o sí tener para una cuenta, básicamente son aquellas que de por sí tienen mecánicas suficientemente fuertes para ser muy buenas por sí solas o básicamente ser imprescindibles para pasarte ciertos eventos, como pueden ser las condiciones de victoria de un evento body, pasártelo con un equipo hard, ¿me explico? Luego nos pasamos con Indra, uno de estos buenos, no imprescindible, pero bueno. Básicamente porque Indra compite con el Sasuke Final Valley, que está un poquito más adelante. Es una muy buena carta y lo que hace es ignorar la desventaja de tipo al atacar, lo cual está bastante bien, pero si tenemos a Sasuke Final Valley, pues que le peguen mil patadas a Indra. No mala carta, pero Sasuke Final Valley es mil veces mejor, así que creo que en eso no vamos a dudar ninguno. Tenemos luego al Madara Doble Rine, que es una cartaza. Es una cartaza, ya sabéis que es el skill que más se cura, que va a dodgear muchísimo, que va a aportar muchísimo daño en área y que va a aportar muchísimo tanqueo. Es una cartaza que obviamente sí o sí tiene que estar en nuestras cuentas. Luego nos pasamos con Etachi, una unidad bravery bastante sólida, bastante decente, la cual, para empezar, ni fu ni fa, no es un bravery que queramos para empezar, a mi parecer. Es muy bueno, pero no imprescindible. Edo Madara, más de lo mismo, es uno de los wisdom de daño en área que más vamos a querer en nuestra cuenta, pero, como os mencionaba, para empezar no es una carta imprescindible, no es el wisdom que a mí me gustaría para empezar. Igualmente, de nuevo, buena carta. Obviamente todas las cartas que están por aquí van a ser bastante decentes. Pasamos con el Sasuke Final Valley, imprescindible, de nuevo. Está mil veces por encima de Indra y merece muchísimo la pena tener esa carta. Kabuto Sage, cartaza, skill, que complementa muchísimo el equipo skill y que es una auténtica bestia. Me encanta ese Kabuto Sage, sí que este toque, en algunos casos, necesita dupes, pero de por sí es una carta muy sólida, stunea, sella recuperación de vida, muy buena. A mí ese Kabuto Sage me encanta. Así que es una de estas cartas que, para empezar, obviamente, de nuevo, tal y como he dicho que Sasuke Final Valley está por encima de Indra, Madara doble Rine está por encima de Kabuto, pero son una de esas cartas que, bueno, es un mini, ¿no? Es como un mini, te hace el apaño, así que no está del todo mal. Kaguya, imprescindible, sí o sí. Kaguya la tenéis que tener, es una cartaza, así que si os falta una carta hard, este es vuestro banner, básicamente porque tiene a Kaguya, que es la carta más imprescindible, más allá de Naruto Final Valley, que está en el otro, pero también tiene la ventaja este banner que aquí, además de Kaguya, está el propio Obito, que es, por así decir, no voy a decir una mini Kaguya, porque Kaguya hace cosas muy bien y hace más daño unitarget, no en este evento, obviamente, pero Obito se va a poder curar más y durante más tiempo con dupes, eso sí, también es cierto que Kaguya necesita los dupes para curarse también. Así que bueno, sinceramente, Kaguya y Obito son top 3, Kaguya posiblemente top 2 y Obito top 3, o viceversa, ya cada uno que haga lo que quiera, y Naruto Final Valley sería top 1, pero aquí tienes la opción de conseguir dos hard increíblemente buenos, mientras que en el otro solo uno, así que si quieres mejorar tu equipo hard, o si quieres un equipo hard tocho de primeras, pues supongo que este sería un banner más interesante. Madara Six Path, no hay nada más que decir, la carta más versátil del juego, imprescindible para PvP, imprescindible para PvP, impresionante. Y no voy a ponerme a hablar mucho más del resto de cartas, más allá de Sakura Bravery, que para empezar va a venir bastante bien, no es una carta imprescindible para nada, yo no la utilizo casi nunca en mis equipos, pero que hay que reconocer que es bastante útil. Y el Obito Six Path, que es el Heater Skill, uno de los más potentes, aparte de que ignora desventaja de tipo con la ulti. De nuevo, uno de estos imprescindibles, y es que con este banner, tu equipo skill es una auténtica barbaridad. Tenemos a Sasuke Dual, Obito Six Path, Kabuto Sage y Madara Doble Rine. Es que este banner es auténticamente increíble para hacerte un equipo skill. Y mencionar algo más, pues supongo que el Sasuke Rine, que a mí me sigue encantando, es una de mis unidades Winston favorita, a pesar de todas las cartas que han ido saliendo, y el Madara Heart, que también es una auténtica cartaza. Luego nos pasamos con el banner de Kakashi. Y te repito, estoy mencionando las cartas por encima, las cuales me parecen más interesantes. Shikamaru, para empezar, es bueno, básicamente porque es una carta que te permite cambiar el elemento del rival al elemento hard, y te hace un evento skill bastante más fácil. Recuerda que Shikamaru es body, normalmente los eventos que tenemos que hacer en este juego, que sean más difíciles, más complicados, es pasarte un evento X con el elemento que es débil a él, es decir, a un skill, pasártelo con body, a un hard, pasártelo con skill, etcétera. Pues básicamente Shikamaru elimina totalmente esa desventaja. El enemigo va a ser skill, pero tú le vas a cambiar el elemento a... O sea, el enemigo va a ser correcto skill, y le vas a cambiar el elemento a hard. O sea, que es que es brutal. Es una auténtica cartaza. Así que es una de esas opciones. Luego está Gaara, que Gaara me parece una cartaza, pero hay que puntualizar. Gaara me parece una cartaza si ya tienes más braveries. Gaara es el mejor support bravery del juego. Ojo, también aporta daño, también aporta muchas cosas, pero es el support. Es el support. Lo bueno de Gaara es su fit de skill. Punto. Esas 750 extra de daño que aporta al elemento bravery. O sea, que no es la gran cosa, bajo mi punto de vista. Para empezar, pero luego nos pasaríamos con, quizá, la mejor unidad wisdom para empezar. Ese Naruto dual, que me parece imprescindible, me parece una cartaza. Obviamente, también lo necesitas dupes, con dupes, para que sea realmente potente, pero que de por sí ya, por sí solo es una bestia. Es una auténtica bestia. Ese Naruto dual, me parece una cartaza y es una de esas opciones wisdom que cogería para empezar. Edominato, es una muy buena unidad hard, pero ya está. Punto. No es una kaguya, no es un Naruto final valley, no es un obito. No lo es. Es una unidad hard decente. Edohashirama, es una de estas cartas que yo no pondría para empezar, aunque mucha gente sí, personalmente. Sí que este toque con la body nos aporta 500 de curación, 400, perdón, de curación, que está bastante bien, porque normalmente los dupes de curación, como por ejemplo los del Naruto dual, pues necesitas Acquisition Stone Shard, necesitas Acquisition Stones y posiblemente si acabas de empezar no vas a tardar en conseguirlos, entonces pues el Hashirama Edo te hace el apaño, te hace el apaño y te viene bastante bien para empezar. Pero, obviamente si tengo que decir cuál es el mejor wisdom de este banner y cuál es el mejor wisdom, a mi parecer, sigue siendo el Naruto dual. Incluso por encima del Kakashi, lo siento. Kakashi me parece muy bueno, Kakashi me parece increíble, es el mejor pegador wisdom, posiblemente unitarget, pero ya está. Punto, o sea, no tiene más. Mientras que Naruto dual es como la caguya del elemento wisdom, lo hace todo, lo hace todo y lo hace bien, así que está bastante interesante. Kakashi Bravery, de nuevo, es como el Gaara, si no tienes un equipo Bravery ya decente con el Madara Bravery que hemos visto antes, el Madara Six Path, alguna otra carta extra, pues no te hace tanto el apaño, porque es una unidad de complemento, o sea, no es el core de un equipo, a mi parecer. Obviamente es el mejor pegador Bravery unitarget, pero ya está. Shisui, de nuevo, estamos en las mismas, no se compara en nada al resto de unidades skill del anterior banner. Así que este toque es muy bueno, no lo voy a negar, es uno de los skills más tochos, no sé si top 3, no sé si top 4, pero, es de nuevo, una unidad de support, o una unidad que aporta algo más extra de lo que ya tienes que tener en un equipo. Necesitas otras cosas dentro de un equipo, y luego ya metes a Shisui, a mi parecer. Naruto Final Valley, de las mejores cartas del juego también, solo por esta carta merecería la pena tirar este banner, pero, bueno, tenemos en el otro equipo, en el otro banner, como os he mencionado, a coste de una unidad heart buena en este, está Minato, sí lo sé, pero bueno, a mi parecer, una unidad heart buena en este, que sería el Naruto Final Valley, en el otro tendríamos tanto Abito como Kaguya, así que, a mi parecer, si quieres un equipo heart, repito, el otro banner me parece mejor. Minato, el Jiraya, Naruto The Last, Naruto The Last me parece buena carta, pero bueno, también necesita dupes, Kakashi Sunano, de nuevo, otra unidad heart de estas de apoyo, que, bueno, es buenísima, es buenísima, siempre lo llevo en mis equipos, pero sigo diciendo lo mismo, no te hace falta, el Gai Sensei es otro Glass Cannon, no lo puedes llevar, sobre todo si acabas de empezar, porque te vas a matar tú solo, y luego Naruto Six Path, que me parece muy bueno, es una unidad brave, que a pesar de tener muchísimo tiempo, sigue siendo de mis favoritas, por no decir mi favorita, así que es eso, el resto de cartas, que sean mencionables, el Hashirama, Hashirama Senju, el del Sage Mode, me parece muy bueno, y también el, y ya está, punto, y ya está, en general, como mencionaba, a mi parecer, sé que hay mucha gente que discrepa en esto, a mi parecer, el banner de Obito, para empezar, es mejor, tiene mejores cartas, que te hacen el apaño, como parece, como repito, en el equipo skill, tendríamos al Madara doble Rine, en el equipo bot, tendríamos a Indra, y a Sasuke, Final Valley, en el equipo skill, repito, Madara doble Rine, el, el Kabuto Sage, y también tendríamos por ahí, al, al este, al Obito Six Path, en el equipo bravery, tenemos a Madara bravery, que ya es suficiente, o sea, demasiado, luego tendríamos alguna carta de apoyo, como podría ser la Sakura, que te viene, te va a venir muy bien para empezar, que no es mejor, que Naruto Six Path, pero bueno, está aquí, acompañada del Madara, que ya es suficiente, y luego del equipo wisdom, pues sí que es cierto, que sería, quizá, el elemento que más flojea, dentro de este propio banner, igualmente, pues bueno, no se puede tener todo, es lo que hay, es lo que tenemos que dar a cambio, del elemento wisdom, aquí tenemos a Ledo Madara, y ya, que Nagato es una mierda, Sasuke Dine, repito, me gusta, pero bueno, está un poco, quizá ya un poco más atrás, pero ya os digo, que el equipo wisdom, no es lo que destaca de este banner, el equipo wisdom, lo tiene el otro banner, sí que es cierto, pero a mi parecer, para empezar, este equipo tiene, o sea, este banner tiene, los mejores equipos, bueno, las mejores opciones, de cada elemento, para empezar, para empezar, y el otro tiene, los mejores wisdoms, ya está, este tiene el resto de elementos, y el otro tiene, los mejores wisdoms, sí, pero el otro tiene a Naruto Final Valley, ¿cómo puedes decir eso? En mi opinión, cada uno puede decirme la suya, en los comentarios, con obviamente, todo el respeto posible, así que, sin más, no tengo mucho más que decir, de estos banners, que tirar, que hacer, lo sigo diciendo muchas veces, mira tu cuenta, mira que te hace falta, y decide, yo no puedo ir uno por uno, diciendo, pásame tu box, a ver si, esta carta a ti te viene mejor, porque tal, porque tal, porque fíjate, te falta este dupe, etcétera, no puedo hacer eso gente, siempre lo he dicho, supongo que tendría, aún podría hacer muchísimos más vídeos, estilo, si tienes esta carta, esta carta es mejor, o si tienes esta carta, podría sacar un montón de vídeos, infinitos vídeos, para cada una de las cuentas, si te falta esto, este banner es mejor, pero, yo creo que no es eso, lo inteligente, a mi parecer, yo creo que lo mejor, es dar mi opinión sobre los banners, dar mi opinión sobre las cartas, daros una, como decir, una overview, de lo que me parece mejor, de cada uno de los dos, y que vosotros, con eso, ya decidáis, porque al fin y al cabo, a mi lo que me interesa, o lo que me gusta a mi, es enseñar, enseñaros a, que de nuevo, yo también, puedo saber muy poquito, pero lo poco que sé, pues, os lo enseño, os lo intento transmitir, y ya vosotros, con esa información, decidir, que esa es la parte, que a mi me gusta, porque al fin y al cabo, si no estaría jugando por vosotros, lo digo siempre, yo no quiero decidir por vosotros, porque, yo no soy el que estoy jugando a vuestras cuentas, las estáis jugando vosotros, y vosotros podéis decidir, que a lo mejor, queréis la carta más top del juego, como que queréis coleccionar, como que queréis lo que sea, así que es eso, sin más, no me enrollo más, recordad que voy a estar, en directo, en el canal de Twitch, lo tenéis abajo, en la descripción, tendréis durante estos días, empezaré a subir los submons, y es que estoy teniendo muchísimo lío, los submons, mis summons, y también, pues más summons que están por venir, que de nuevo, os voy avisando también, para la gente que estaba apuntada, al, a los summons como tal, que, no sé si voy a poder hacerlos todos, yo lo siento, pero no tengo, no me da la vida, no, no me da para nada la vida, de nuevo, espero, espero poder hacerlo, pero no me da para nada la vida, mientras tanto, pues repito, iremos tirando los, submons que si están, por así decir, preparados, que si están ya pactados, y obviamente, pues también, los multis gratis, en todas las cuentas, sobre todo en la mía, que ya sabéis que es la que me da miedo, y en concesión, que está mamadísimo, que si os estáis pasando por los directos, los sabréis de sobra, así que nada más, espero que os haya gustado muchísimo, el vídeo, no, no, no sé si, habré, resuelto vuestras dudas, porque a lo mejor hay mucha gente, que ha entrado aquí diciendo, quiero que me diga que hace, a que venir tirar, nunca voy a poder hacer eso, para empezar, repito, si la cuenta es nueva, obito, si no, si ya llevas un tiempo jugando, habría que mirar tu box, y decidir, que te falta, que te hace más falta, y ya está, eso ya, es cosa vuestra, nada más gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, nos vemos en el directo, hasta luego.